Cerca de 1.500 trabajadores de Ciudad Juárez fueron vacunados contra el COVID-19 en un cruce fronterizo. Los empleados de maquiladoras que fueron transportados en autobús a la garita Marcelino Cerna en Tornillo, Texas, recibieron la dosis de Johnson & Johnson. Las autoridades de México y Estados Unidos señalaron que con este esfuerzo binacional se va a lograr inmunizar a otros 50.000 trabajadores en las próximas semanas.